heterogéneo y cambiante. El milagro de preservación cultural que se mostró tan sólido en la adversidad y ante el colonialismo económico y religioso parece resquebrajarse con la prosperidad que brinda el siglo XXI. Muchos Rapanui, sobre todo adultos mayores, están inquietos porque la rapidez de los procesos biosociales, la intensidad de la globalización los está afectando. Creo que el punto de quiebre y a la vez síntoma y a la vez efecto es el idioma. La lingüística no es mi especialidad pero observo las tendencias que presento a grandes rasgos. Informantes de mi primera investigación en Isla de Pascua en su mayoría ancianos utilizaban palabras que ya no son reconocidas por la siguiente generación. ¿Y qué quiere decir eso? ¿De dónde sacaste esa palabra? Jordi Fuentes alcanzó incluso a registrarlas en su edicionario publicado en 1960. Rapanui, más jóvenes, hacia los 40 años suelen desconocer la autoridad de personas ligadas al estudio de la lengua, que las hay. Podría decirse que no hay una gramática actual de consenso y se nota. Inhabitablemente es una lengua que no satisface por sí misma los requerimientos de la comunicación cotidiana en el presente. No sólo son las palabras de las nuevas tecnologías que faltan. Hay muchos objetos domésticos, herramientas y aún estados personales y emociones no descritas antes que requieren palabras. Así como ha ocurrido y sigue ocurriendo con el mismo castellano y con otras lenguas en la historia de la humanidad. Es la evolución que impone la vida. En el caso de los objetos nuevos se propone una palabra para designarlo y su aceptación es relativa. Entonces se toma prestado de otros idiomas. El nuevo objeto o saludo o cualidad es incorporado a la lengua en su idioma original o parecido, ya sea castellano, inglés o francés. Moni, dinero. Bonui, buenas noches, Bonui. Y Orana. O sea, Rapa, Luisa, con un modesto cambio. El banco es banco con bescorte y caro. Porera, para porera. Cotini es el calcetín. Camita es la camisa. Cerurar es el celular. Caro es el jargo. Aco es el ajo. Nosotros, Chile, y los chilenos somos Chile. Jóvenes y adultos utilizan expresiones coloquiales o modismo de temporada del chileno continental. Escucho a los niños, por otra parte, hablar más en castellano que en Rapa, Luisa. El idioma es una evidente representación, en el caso de los Rapa, Luisa, de cómo son la mayoría de ellos en su trato habitual. Es una lengua áspera, económica en matices y en tonación, pragmática. Como su lengua, el Rapa, Luisa, suele ser una persona de pocas abstracciones y disquisiciones filosóficas. Basta hacer un seguimiento de las carreras que siguen prefiriendo los jóvenes. Sin embargo, es un idioma, una lengua, que tiene una riqueza extraordinaria para diseminar elementos de la naturaleza. tipos de nubes, etapas de desarrollo de una fruta o de un vegetal, técnicas de pesca y hasta lugares en el mar. En la isla de Pascua, el mar tiene nombres distintos según para lo que se utiliza, según los peces que tiene, según las características. Esos son los pum. Su diccionario no tiene alabatos ni insultos graves. Una tremenda ventaja para lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Y es que agredir verbalmente con alevosía podía causar la muerte y hasta la desilusión del agresor, sobre todo en tiempos de abruna. Esto está ratificado con Ana Rapa, no hay quien me mira acá y me dice que sí. Allá se ofende de otro modo, principalmente con la burla, aunque también con prudencia. Y en esas prácticas son maestros. A mediados del siglo XX existieron y fueron desaconsejados, sobre todo por el padre Inglaterra, los ey, o cantos de maldición, en que dos grupos se enfrentaban y ridiculizaban con cantos e imitaciones a más no poder. Perdía aquel equipo que no podía controlarse y con la ira que le provocaba lo que le decían e imitaban, se lanzaba contra el grupo opuesto así fuese que en él estuvieran otros miembros de su familia. Los hablantes de esta lengua serían unas 3.000 personas, la mitad en Chile continental y la mitad en la propia isla. Contra las proyecciones, un idioma que llegó a tener 110 personas que lo utilizaban y en un momento no tan lejano de su historia, a fines del siglo XIX, sigue vital a pesar de todo, aunque estimo que habría que convertirse en segundo idioma después del castellano. No solo por la habilidad de los Rapanui para aprender otras lenguas, sino por la presión económica, el prestigio cultural y los matrimonios mixtos, sobre todo con chilenos continentales. En mi primera investigación en la isla escuché y transcribí los testimonios con cierta dificultad, porque mis informantes eran ancianos que hablaban el castellano con limitaciones. En esta segunda investigación en la mayoría de los casos me parecía hablar con un chileno continental de clase media, excepto por las cadencias, la entonación. Hoy no hay restricciones en la pronunciación. Las R, la gente de mediana edad y los jóvenes son R y no eles, como antes. De allí nacieron los Peteros, de no poder renunciar la décola a él, Pedro, Petero, o los Panacaracio, porque no se podía decir Pancracio, y el Panacaracio quedó finalmente en Pacarati, curiosamente, que es el apellido más conocido de la isla. Gran parte de esta generación de 40, 50 años ha vivido por largos periodos en la zona central de Chile. Para el director de la Academia de la Lengua Parapanui, Alfredo Tuqui, el principal problema que se observa es que cada uno habla a su aire. Es por lo demás la naturaleza de los Rapanui. Soportaron durante décadas limitaciones de todo orden porque estaban en una situación desmedrada y habían extraviado ciertas características tribales como su espíritu guerrero, pero en la bonanza no soportan las ataduras, los controles ni las normas. Esa característica lleva a cierto desorden y descontrol. Una amiga extranjera que vive hace 15 años en la isla me decía aquí nadie quiere tener problemas con nadie y es el lema del momento que vivimos. El destino de la lengua Parapanui será definido por sus usuarios y no por las normas ni por los diccionarios. Es un riesgo realista. Sin embargo, creo que tal como lo ha hecho la Real Academia Española con sus lenguas cooficiales, nuestra Academia Chilena de la Lengua debiera sostener vínculos con las instituciones afines de lenguas renáculas chilenas. Lo propongo hoy y espero que así ocurra. Hay una Academia de la Lengua Parapanui pero todavía no hay una Academia de la Lengua Mapuche. A estas inevitables observaciones del presente isleño se sobrepone mi aproximación a su pasado próximo, ese pasado que explica tan bien el presente. Mi método ha sido la entrevista en profundidad para obtener registros testimoniales de primera fuente que me han permitido reconstruir fragmentos de la vida de ese pueblo, hacer retratos de una época a partir de las narraciones de sus protagonistas, es decir, recuperar los episodios principales desde adentro de la comunidad. Es una perspectiva distinta, es el punto de vista de quienes nunca tuvieron voz en el relato de la historia universal que es por lo general la historia de los próceres, de los seres excepcionales, de los grandes sucesos. Es la historia del poder. Es posible que se considere menor, inexacta y hasta anecdótica esta narrativa histórica desde sus fuentes primarias, pero las realidades de las personas no son irrelevantes y las anécdotas no son solo chistes o historietas. Las anécdotas son relatos breves que pueden ser muy elocuentes desde la perspectiva social donde ocurrieron los hechos contados. Las palabras de Arturo Pratt, su arenga al abordar el huáscar, es una anécdota contada de boca en boca y esa es la imagen principal que nos queda de una batalla donde hasta el objetivo se desconoce por lo general. Valor, arrojo, convicción, patriotismo en solo un par de frases. Un ensayo no lo logra. Así también se puede retratar en pinceladas gruesas, vivas, el ambiente y la cultura de un periodo una joven de 17 años que decide casarse en la misma isla de Pascua con un suboficial norteamericano a fines de los años 60, un suboficial que no ama pero ella tiene un futuro mejor. Al cabo de 40 años regresa sola a su isla. Esa es la historia que quiero y puedo contar. Todo el contexto se imagina o se desliza o se infiere. Ese retrato bio-social con relatos de vida es un poderoso complemento contextual que sintetiza los comportamientos colectivos y explica los actos formales, las decisiones o las falencias de las autoridades mayores de un país. Esa fotografía en palabras refrenda o impugna las interpretaciones o inferencias de los expertos. Ese retrato bio-social nace de sus costumbres, de su ser particular. La esencia de un pueblo es mucho más que una ley, que un gobierno, que una circunstancia política. No se trata simplemente de contar la interesante vida de alguien, sino de alguien o de algunos en un contexto previamente demarcado. Con el correr de los años, claro, afloran inevitables imprecisiones en las narraciones de todos, pero es un aspecto que se puede controlar durante la investigación y hasta donde sea necesario, porque cada informante y también nosotros hace una construcción de sí mismo y del suceso que narra. Y ese ejercicio hay que entenderlo y aceptarlo. Hoy quiero reivindicar estas obras no suficientemente aquilatadas en las que se asocian periodismo, historia contemporánea y literatura, más aún cuando la Academia chilena de la lengua. Ha distinguido a algunos periodistas, no somos muchos, pero yo la más reciente, incorporándonos a esta prestigiosa institución. Promuevo esta forma de contribuir a escribir la historia reciente y en especial porque he sido una víctima escolar de la historia deshidratada, una historia con sabor al envoltorio y no al contenido. para este género o especialidad las definiciones y nomenclaturas son variadas e imprecisas. Algunos lo sitúan cerca de la crónica, base escritural del periodismo, otros lo designan como género referencial, término que me suena ambiguo, que escritura no es la referencia de algo. O se ve que esta modalidad narrativa es la historia popular por y desde el pueblo. Más allá de la clasificación y del nombre, estimo que el testimonio biosocial es un género que demanda investigación y exigencia en la composición textual con actores que son de verdad y no imaginarios en la escena. Hay un trabajo necesario